La derivada logarítmica es un truco para poder derivar lo que tiene variable en la base y en el exponente. Ejemplo, yo quiero derivar x elevado a la coseno de x. Quiero derivar esa función. ¿Se ve? ¿Entra? Estoy en el límite. Bueno, me quedo acá. Quiero derivar eso. Aplico logaritmo de ambos lados y me queda logaritmo natural de x a la coseno de x. Aplico acá propiedad del logaritmo. El exponente queda multiplicando. ¿Estamos? Derivo. ¿Y qué me da? Derivada del logaritmo de y. Regla de la cadena, porque en realidad, ¿quién es y? Lo que estoy derivando es el logaritmo de y, que es el logaritmo de x a la coseno de x. Y es una composición de funciones. Entonces es 1 sobre y por y'. ¿No? 1 sobre y es la derivada del logaritmo. Pero y es una función que está acá. Que es justamente la que quiero calcular. Quiero calcular y prima. Esto lo voy a dejar tal como está. No lo voy a tocar. Y lo voy a despejar. Y de este lado, bueno, de este lado como apliqué propiedad y logaritmo, ya no tengo lo mismo que del lado izquierdo. Puedo derivarlo por regla de producto. Derivada del coseno es el menos seno por el logaritmo sin derivar, más el coseno de x por la derivada del logaritmo que es 1 sobre x. Por lo tanto, de este lado me quedó menos seno de x logaritmo de x más coseno de x sobre x. Esto es 1 sobre y por y'. Y ahora despejo lo que quería calcular, que es y'. Es y menos seno de x logaritmo de x más coseno de x sobre x. Pero no me quedo ahí. Voy a escribir la respuesta senada, dándome cuenta que y es x a la coseno de x. Por lo tanto, respuesta, la derivada logaritmica y' o si querés, la derivada de x a la coseno de x, que es y', es y, que es x a la coseno de x, por menos seno de x logaritmo de x más coseno de x sobre x. Esta es la única manera que tenemos en este curso de derivar funciones que tienen variable en la base y variable en el exponente. No hay otra manera, por lo menos en este curso. ¿Y cómo estamos de horario? ¿Y 44? ¿Quieren que diga algo de hiperbólicas? ¿Sí o no? ¿Hablo de hiperbólicas? Bueno, hablo de hiperbólicas. Hablo de hiperbólicas. Se parecen a una especie de promedio de exponenciales. ¿Qué pasaría si yo tengo una exponencial creciente y una decreciente y las promedios? Eso es el coseno hiperbólico. Yo diría así, bueno, ¿por qué tanta historia? ¿Por qué merece ponerle a esa cuenta, por qué no nos quedamos así nomás con este nombre? ¿Por qué no simplemente decimos e a la x más e a la menos x sobre 2? ¿Por qué le ponemos coseno hiperbólico? Bueno, se van a enterar de por qué en un curso de variable compleja. Hay algunas relaciones bastante locas. Nos conectan el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico. Estas dos son el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico. Con estas dos vos podés definir, por ejemplo, la tangente hiperbólica. Vos podés definir un montón de cosas. Tienen una analogía, acá está faltando la x, ¿no? Falta la x aquí. Entonces, esto es coseno hiperbólico, si queremos ser más precisos, aplicado a x. Y esto es el seno hiperbólico aplicado a x. Lo primero que te voy a contar es lo siguiente. Si vos tenés... ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué pasa si yo hago esto así? ¿De dónde venía esto? ¿Dónde apareció esto? ¿Se acuerdan? ¿Clases pasadas? ¿Dónde aparecieron estas ecuaciones? ¿De dónde venían? De circunferencia unitaria, ¿no? Algo así era, ¿no? ¿Y qué hacíamos? Poníamos un punto P. Y el punto P, de coordenadas x y. Yo hacía que x... Dijimos que x que era el coseno. Y que y fuera el seno, ¿no? Y t varía. Si vos haces algo así, y vos en una calculadora metés todo esto en una computadora y le pedís con valores de t que te dé los puntos, todos los puntitos ya sabemos que dónde caen. Para diferentes ángulos t, te caen sobre la circunferencia unitaria, ¿no? Sabemos por qué. Porque coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t vale 1. ¿No es cierto? Entonces, seguro que x es cuadrado, que es coseno al cuadrado, más y al cuadrado tiene que ser 1. Y es la ecuación de la circunferencia unitaria. ¿No es cierto? Esta figura, estas ecuaciones, están relacionadas entre sí. ¿Y saben lo que es lo loco del asunto? Es que si yo agarro estas dos y hago así, ponemoslo así. Casi igual, por un pelito, ¿no? Te doy un menos ahí. ¿Qué pasaría si yo agarro estas y les quito, y les agrego una h y te las transformo en algo así? ¿Qué pasaría? Coseno, coseno hiperbólico. Seno, seno hiperbólico. ¿Qué pasaría? Bueno, estos dos las puedo meter acá. X cuadrado menos Y cuadrado y va a la 1. Adivinen, ¿cómo se llama la curva que tiene esta ecuación? Hipérbola. Así como estos cosenos y senos son los circulares, porque están en la base de la circunferencia unitaria, estos son los hiperbólicos, porque la gráfica, ahí están las asientos tabulincuas, en este aspecto. Y si yo armo un punto con un T cualquiera y lo pongo, el punto queda por acá. Seguro que el punto X, Y con estas X e Y me queda en la hipérbola. ¿Por qué? Porque X e Y cumplen la ecuación de la hipérbola del modo mismo que acá X e Y cumplían la ecuación de la circunferencia unitaria. No solo eso, y si acuerdan, el área de un sector circular, área de un sector circular de ángulo T era T sobre 2. ¿Lo usamos? ¿Se acuerdan? Lo usamos donde T era el ángulo, pero no importa, lo que importa es que el área es T sobre 2. Lo loco del asunto es que acá también te queda un sector entre el eje X positivo, como acá, pero bueno, T acá no es el ángulo, es otra cosa. Lo que importa es que acá también el área de este sector pintado de verde también está sobre 2. ¿Sí? Entonces hay una analogía entre el mundo circular y el mundo hiperbólico. Es más, en alguna de estas cosas les interesa a los ingenieros porque hay algunas ecuaciones que tienen que ver con estas funciones hiperbólicas. Pero no me voy a meter acá. Si lo buscan, si lo googlean van a ver algo sobre cadenas que cuelgan, las curvas de cadenas que cuelgan o cables que cuelgan del tendido eléctrico tiene que ver con esta función de los nitrobólicos. Se llama catenaria, la curva de una cadena que cuelga. No es una parábola. Se parece, pero no es una parábola. En el corazón de la catenaria están las exponenciales y no los polinomios. Y aparte hay ecuaciones creo que la del telegrafista que tiene que ver con la atenuación de algo de una señal por un cable que también aparece en los cosenos o la tangente hiperbólica, creo. Así que bueno, paramos acá. Funciones hiperbólicas con estas dos expresiones van a poder estudiarlas y derivarlas o derivarlas y estudiarlas. Cualquier cosa lo seguimos lunes. ¡Gracias!